Fíjate, creo que hay una diferencia enorme entre los que dicen creer y los que realmente creen. Mira, te cuento esta historia, es verídica, ¿no? Hay un malabarista francés muy famoso que se llama Philippe Petit, que de hecho cruzó las torres gemelas. Pero él llevó sus shows a la calle, es decir, cruzaba iglesias enormes, grandes edificios, ponía una soga y cruzaba de un lado al otro sin ningún tipo de protección. Pero fíjate, había algo curioso en él, que él siempre preguntaba antes de cruzar, a la multitud, porque la multitud se congregaba y eufórica a ver ese show, wow, era algo espectacular, ¿no? Y él siempre les preguntaba, ¿creen que yo puedo llegar de un lado al otro? Y las miles de personas gritaban y la algarabía se sentía y decían, ¡Sí, nosotros creemos, claro que tú puedes! Luego cruzaba con los ojos vendados, con una bicicleta, con una varilla en contrapeso en ambos lados y siempre les preguntaba, ¿creen que puedo llegar de un lado al otro? Y las miles de personas les respondían, ¡Sí, creemos, claro que sí, tú puedes! Por último les preguntaba, ¿creen que puedo cruzar con una persona en mis hombros? Y la gente, ¡Sí, claro que puedes, tú puedes! Y luego preguntaba, ¿quién se anima a subirse? Y toda la bulla, la algarabía de la persona se transformaba en un silencio rotundo. ¡Nadie decía nada! ¿Sabes por qué? Porque es en los momentos difíciles, cuando la vida te pone a prueba, es en las circunstancias difíciles que toca arriesgar, salirte de tu zona de confort, quizás tengas que invertir. Son esos momentos donde realmente se determina si crees o no crees, donde se separan los que dicen que tienen fe de los que realmente la tienen. Dice el texto, muéstrame tus obras y te diremos si realmente tienes fe. La fe sin acción es muerta, no es real, es un pasatiempo. Piénsalo. ¡Saludos!